Una vez resuelto el algoritmo, hay que dibujarlo. Tendremos entonces el ordinograma o diagrama de flujo. Veámoslo con un ejemplo sencillo. Supongamos que queremos calcular el área de un triángulo rectángulo, que como sabemos es base por altura partido por 2. Así sería el diagrama de flujo correspondiente a nuestro problema, instrucción por instrucción. Empieza. Lee la longitud de la base. Lee la longitud de la altura. Multiplica la longitud de la base por la longitud de la altura. Divide el resultado de la multiplicación por 2. Escribe el resultado de la división. Termina.